Vamos a otros asuntos importantes. Fíjense que la NASA, eso está de película, la verdad, la NASA presenta este avión, este avión que va a probar apenas, es un avión supersónico que es capaz de volar a más de 1700 kilómetros por hora, pero no produce estruendos. Una de las cosas que más llama la atención, fíjense, yo lo voy a decir, que más llama la atención de los objetos voladores no identificados, de los OVNIs, y esto dicho no por mí, ni por Maussan, ni por, o sea, dicho por las mismas, los mismos científicos que están investigando la información directa del Pentágono, que han dicho que les llama la atención que estos objetos voladores no identificados van a una velocidad hipersónica de hasta 25 veces la velocidad. O sea, el sonido, pero que nunca se escucha el boom sónico. No tienen boom sónico. Dices, ¿cómo es posible? En su momento decían que eso era imposible, que no sé qué, que no se tenían los materiales ni la fórmula cómo hacerle. Pero ahora la NASA dice que ya tiene la fórmula, ¿no? Cosa curiosa. La agencia espacial estadounidense se prepara para presentar el día de mañana la nave experimental X-59 con una tecnología que busca abrir, dice, pues futuros vuelos comerciales. Uno de los problemas de los vuelos comerciales hipersónicos es que cuando pasan por las zonas habitadas generan un boom sónico y ese boom sónico es súper ruidoso, genera hasta vibraciones que pueden ser un peligro. Entonces, esa es una de las razones por las que no se ha fomentado los aviones comerciales sónicos, porque si hubiera, imagínense, un montón de vuelos hipersónicos a futuro, cada boom sónico estaría generando vibraciones y vibraciones que a la larga pueden generar incluso accidentes. O sea, es un tema delicado. O sea, no es nada más la molestia al sonido con que contamina el ambiente, digamos el sonido, sino que también genera esas vibraciones, problemas a futuro en que te pueden hasta generar que una casa tenga problemas que puedan derribar cosas. O sea, vamos, el sonido te genera problemas a largo plazo, incluso a corto plazo. Entonces, esas vibraciones dijeron no pueden ser, van a generar muchos problemas y también es una de las cosas por las que se descartaron. Este, esta tecnología haría que los vuelos comerciales fueran posibles otra vez a nivel hipersónico. O sea, imagínense llegar en dos, tres horas a Europa, llegar también en unas cuantas horas a Asia. ¿No? O sea, sería muy interesante, ¿no? Tendrán que demostrar que sean seguros y que pues no generen ese tipo de contaminante, ¿no? Que sean suficientemente eficientes, ¿no? Que esa es como la parte interesante. Aseguren que este avión mide 30 metros de largo, 4.27 metros de alto. Podría alcanzar una altitud crucero de 16,764 metros y volará a Mach 1.4, según lo que han reportado. Los creadores afirman que no producirá una explosión sónica y cuando esté volando, según lo que reportan. Esto es pues súper, súper interesante. Veremos ya que esté anunciado el día de mañana. Ojalá que haya imágenes y aquí se las compartimos con mucho gusto. Vámonos a otro tema importante. Bueno, fíjense, yéndonos a otros asuntos que también serán muy relevantes.